La visión crítica del feminismo nos ha permitido observar que la organización patriarcal del mundo y sus correlativas condiciones masculina y femenina ha impedido a muchas mujeres la realización de sus aspiraciones. El feminismo ha sido un proceso abierto de creación teórica y política que ha planteado una relectura y por tanto una resignificación de la historia y la cultura. Muchas mujeres en el mundo han encontrado en el feminismo un camino legítimo para construir alternativas de vida. El feminismo en primera persona ha significado bálsamo para muchas de nosotras. Cientos de feministas hemos marchado por las calles y hemos imaginado y construido juntas mundos posibles. Los lazos sólicos de maestras, colegas y amigas feministas entrañables nos han fortalecido. Con ellas hemos transitado por algunos de los momentos más trascendentes de nuestra existencia. Con ellas, con otras feministas, hemos parido libros, hemos parido organizaciones, hemos parido instituciones. Somos una y miles, miles contemporáneas pero también miles las feministas ancestras que nos acompañan en cada momento, en cada nuevo escenario en el que se hace necesario hablar de nuestros derechos. Cantos a una joven feminista es una obra imperdible porque muchos dirán que hemos avanzado mucho, que las mujeres no estamos como hace un siglo, que sí hemos avanzado en muchas cuestiones pero en otras realmente nos hemos estancado. Este puñado de apenas nueve letras y que en su conjunto se lee feminismo, a lo largo de tres siglos de existencia, ha sido tan satanizado y vituperado desde su nacimiento hasta nuestros días por la profunda ignorancia de su significado. El feminismo es una teoría política pero también es una filosofía, una opción de vida y un grande, grandísimo, variado y diverso movimiento social que me atrevo a catalogar como antisistémico. La apuesta del feminismo desde sus inicios es y ha sido la disputa por la libertad, la dignidad y el reconocimiento de las mujeres como seres humanas. Es por esta razón y no por otras que a muchos y no a pocas causa tanto esposurro. Desde el inicio, desde las primeras páginas, nos ponen en el contexto de lo que ha sido la pancuerna perversa entre el sistema capitalista y el patriarcado. Sigue prevaleciendo en nuestra sociedad y cultura un imaginario colectivo que aprueba, aplaude y se congratula del sometimiento, el abuso, la sujeción, el maltrato y las injusticias contra las mujeres. Y el colmo justifica la violación y hasta el feminicidio. Solo chequen estas situaciones cuando se viralizan las agresiones sufridas por las mujeres y los comentarios que se hacen al respecto en las redes sociales, señalándolas y culpándolas de lo que les sucedió. ¿Cuántos sufrimientos, situaciones de violencia, de desilusión se podrían prevenir? Esta obra y su difusión de la mano de otras valiosas herramientas, como son el autoconocimiento, el autocuidado, el amor propio y muchas otras que ustedes conozcan, todas en su conjunto podrían allanar el camino para ir erraditando la violencia en nuestras vidas. ¿Qué es el patriarcado? Vamos a entender el patriarcado muy fácil, como un conjunto de pactos tácitamente adquiridos entre los hombres para apoyarse y no perder ciertos privilegios. Muchas feministas dicen que cuando se ponen las gafas violetas del feminismo ya no pueden volver a ver el mundo igual. Ahora nosotras con gafas violetas, también nuestro gran trabajo es compartir lo que hemos descubierto, a veces con terror, con desgaste, con una lucha que no es fácil. El feminismo lo construye. El feminismo es político, es política en el sentido de administrar una polis, un espacio de convivencia donde se distribuyen los roles sociales. Y el feminismo causa tanto escozor porque nos obliga, nos impulsa, nos empuja a mirar hacia donde nadie quiere, que es a la aceptación de que la cultura es visuera. Decía Walter Benjamin que todo documento de cultura es a su vez un documento de barbarie. Hoy por hoy, la barbarie de nuestra cultura está siendo desvelada por las voces de cientos y miles de mujeres en esta cuarta ola y en esta revolución feminista que no para nadie. En términos de tecnoidolatría, de deshumanización, de emergencia, el feminismo es sobrevivencia. Gracias. 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 Gracias.